Isla Central Ahí no me quedé Nos falta vencer a este vato Tengo otro Este no es Es este 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 Y este Estos ya son Los que tenía Hay que entrar ahí A ver, cae En la pirámide Ok ¿Esto qué es? Un perro Son tres No lo mates No lo mates No lo mates Me mató Me va a matar Potencial A ver Aquí no es Es aquí ¿Dónde está? ¿Qué tal? Sí Evoluciona ese vato Tres Estrellas Regreso Regreso Y vuelvo a ir ¿Se pueden agarrar ¿Se pueden agarrar esas piedras? ¿Se pueden agarrar? No lo mates 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 Y por acá arriba Listo A ver, ¿qué cae? Esto es malo Este es amarillo El otro era verde ¿No lo mates? ¿No lo mates? ¿Puedo agarrar eso? Listo No lo mates Este no se captura Ok, este no se captura Listo A ver si no se muere Listo No... Listo ¿Nos Me lo mató. ¿Se murió? ¿Y otra vez? A ver... Pues listo, encontrar este pato. A ver... Mira un perro, dos perros, una babosa y una cosa rara. Ahí está. Este va a atacar contra... Creo que hay el otro. Ya me lo mataron. Ese murió otro. Acá. Listo. Medió tres. ¿A dónde voy ahora? ¿Listo? ¡El de los cuatro equipos! ¡El de los cuatro equipos! Pues sí, se muere 2.17 Espera Puede quitar unos Luego A ver Aquí no era No entiendo eso No entiendo eso Pues a ver Otro de estos ¿Quién es? Una piraña Ahora Se ve chido A ver Viendo que es más fuerte Era otro Esmeasaurio A ver ¿Quién más meto? No tengo de agua Un minotauro Este que me dieron El perrito Ok Este se ve bien Pero voy así ¿Quién quito? Necesito 20 Por el momento Voy a quitar este Es que no Pues ahí está ¿Era ahí? Rango B Rango E ¿Tú sale? ¿Tú sale? Campeones 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 Ok A ver ¿Qué trae? No Bastante fácil Sangre manía Y ataque excesivo A tu pescado Adiós Necesito Necesito uno de fuego Este va a morir Listo Casi me gana ¿Puedo seguir subiendo? O segundo Al finalizar la temporada Ok Pues va Se puede A ver Que pesa Si se puede o no se puede Es la liga Todo lo que no se puede ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Nel ¿Qué pasa? ¿Puedo seguir? No 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 me gustó El dinosaurio Vale Que sería Este Coste de uno Hay que quitar este Y meter este de fuego Está bien ¿Pues este? ¿Y este? ¿Y este? 60 Se está quedando atrás Pero todavía tiene más Está bien Requiere fuerzas de entrenamiento 1, 2, 3, 4, 5 Necesito 2 Necesito 2 Necesito 2 Aquí está Pues esta Nadie subió Nadie subió Nadie subió Ya me deja Liga Amateur Pues dale Pues dale Este vato Está bien Un elefante El de agua Este Agua Agua No tiene de agua Tiene un esqueleto Listo listo Guardé un pedo Eso es Ok 2 de 3 ¿Puedo entrar la cuarta? Ok Un emperador Ok para la última y 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